¿Para qué andas tú de presumida? Si a tu edad ya no te queda nada ¿Para qué andas tú de presumida? Si a tu edad ya no te queda nada Mírate en un espejo ¿Cómo estás? Desparramada Mírate en un espejo ¿Cómo estás? Desparramada Pero quieres andar a la moda Y la panza no te adorna nada Pero quieres andar a la moda Y la panza no te adorna nada Con ese cuerpo que tienes Pareces rana parada Con ese cuerpo que tienes Pareces rana parada Para qué andas tú de presumida Si a tu edad ya no te queda nada ¿Para qué andas tú de presumida? Si a tu edad ya no te queda nada Mírate en un espejo ¿Cómo estás? Desparramada Mírate en un espejo ¿Cómo estás? Desparramada Pero quieres andar a la moda Y la panza no te adorna nada Pero quieres andar a la moda Y la panza no te adorna nada Mírate en un espejo Con ese cuerpo que tienes Pareces rana parada Con ese cuerpo que tienes Pareces sapo parado Con ese cuerpo que tienes Pareces vaca parada Con ese cuerpo que tienes Pareces papa parada ¿Le atiné? ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí! A ver esto ¿Y la viste? Con ese cuerpo que tienes, parece Rana parada, con ese Cuerpo que tienes, parece Sapo parado, con ese Cuerpo que tienes, parece Vaca parada, con ese